Empezo yo a jugar chicos, y me empezaron a insultar, ratonazo me pusieron Eso me preocupa un poco chicos, pero bueno, lo que mas me gusta son estas orillitas Compañero Infinity, tiene hack el que esta ahi master, no lo puedo creer chicos Va demasiado laggeado compañero Giovanni, lo voy a tener que asesinar, voy a tener que acabar con su sufrimiento llamado lag Ponen el chat que no se puede jugar, este me mato al otro, asi es que tiene vida No se podria quejar porque tiene la vida que le da el servidor, lo sacamos volando Me pone que asco das, epico El dia de hoy estamos grabando aqui en OnlyMC chicos, porque antes de grabar este video Yo estaba jugando tranquilamente, y me empezaron a insultar Les recomiendo demasiado que vean todo el video, esta demasiado bueno chicos Y tambien queria agradecerles demasiado a toda la gente que ya me siguió por Instagram Porque me estan ayudando mucho chicos a traer nuevas dinamicas a el canal Como por ejemplo la de pasarme sus mejores texture packs Aun pueden pasarme el mejor texture pack, ya que aun no grabo el video Asi es que, muy atentos a mi Instagram Perfecto, primer partidita chicos, y el mapa de alienígenas, o el mapa de invasores Que asi es como se llama Bueno pues les prometo que antes de empezar a grabar chicos, estaba jugando yo normal, tranquilo Antes de grabar, porque medio caliento A ver, vamos a ver si podemos matar a los dos Mate, bueno, sacamos volando a uno, matamos al otro Pero bueno, empece yo a grabar chicos, bueno, empece yo a jugar chicos Y me empezaron a insultar, aquí en Only insultan, miren, ratonazo me pusieron Les digo chicos, por cualquier cosa, aquí en Only me van a insultar Ya sea por mi jugabilidad, ya sea por lo que sea Pero pues bueno, a ver, vamos a mandar a sacar volando Ni siquiera sé lo que estoy diciendo chicos, vamos a sacar volando No, se atravesó el cubo El que tenía el skin de cubo ahí se atravesó en frente de nosotros Y pudimos matarlo, asi es que fue buena idea que se haya atravesado Matamos al segundo por cierto Y ahora vamos a matar a estos, no se si los vaya a poder matar los dos Uno se esta quemando, casi me sacan volando No lo puedo creer chicos, uno se quedo allí enredado Uh, buenísima Ey, gané la partida What? No se que paso en esta partida chicos Pero bueno, yo como en el ejemplo de hace ratito A ver, vamos a medio distraer a este compañero No sabía ni lo que hacía Bueno, como lo vieron hace unos momentos La gente insulta chicos Y hace ratito, antes de que yo empezara a grabar La gente me estaba insultando demasiado Compañero, hey Bueno, no es hey, es hey, verdad? Creo que si, bueno, lo matamos, lo terminamos deshaciendo Este compañero que esta aquí enfrente de nosotros Tiene unas lindas botitas y un lindo casquito para nosotros Pero creo que le va a llegar alguien por ahí Si, a ver, vamos a llegar de rapiña Porque primero era mío Era mío, yo lo vi primero Así es que voy a tener que matarlo primero Y de hecho si, me dejaron como que matarlo primero Me pusieron lava Pero bueno, no importa Eso no es impedimento Pero a que si yo Lo matamos, lo asesinamos Le dimos ahí el último hit Fue una pizquita de hit Y vamos a matar ahora al compañero Pandix Pandix, muérese por favor A ver, si se caen estos como que hoyitos que hay aquí Puede que se haga daño por caída Ahí está No, le salió el waterdrop Pero creo que por ese daño por caída Que se hubiera hecho Si lo hubiéramos podido matar Compañero, no estoy Ah no, yo estoy happy Vamos a tener que asesinarlo Y quitarle esa felicidad que lleva dentro Y esa felicidad que lleva en su nick Que por cierto chicos Yo antes de jugar aquí en Only Creo que muchos ya se han dado cuenta de eso Yo me pongo un barra nick No sé si me lo vaya a cambiar Porque la gente luego me reconoce ya por el nick Así es que me tengo que estar cambiando constantemente el nick Vamos a matar a este segundo compañero Es que a veces como que no me concentro muy bien en las partidas chicos Porque como estoy popeando No me concentro Cuando veo que me da cañazo Cuando veo que me da este lavazo o cosas así Pues no me concentro del todo A ver, véngase por favor Señor Rolando Lo sacamos volando Tremendo cañazo Y ahora sí vamos a ir hacia la parte de... No me puedo creer chicos Bueno, vamos a ir hacia la parte de arriba Porque en la parte de arriba supongo que hay más gente Bueno, no supongo Miren, aquí hay dos personitas Hay un cubo de nueva cuenta Y lo matamos Y ahora vamos a... No me digas... No, a ver, no entendí No sé si se cayó por daño Porque ahí dao es este mismo el que se tiró Como había cosas allá abajito Pues no sé si... Miren, esas son las cosas de las del lado izquierdo Lo sacamos volando Compañero, ahí está Lo matamos Y ganamos la partida chicos Con ocho tremendas kills Y miren, este compañero sí nos puso GG Pues GG, compañero, game Respeten uno versus uno, putos O sea, desde ya empezamos chicos Con las barbaridades que tiene este servidor Bueno, a ver Vemos que un compañero de este lado nos quiere llegar Pero no se nos llegue No, como que fue medio tardado Lo vamos a sacar volando Calificado, compañero calificado Hasta la próxima Y miren, este hombre No sé si vaya a venir Pero nosotros le podemos llegar Bueno, se termina cayendo típico Y a lo muy lejano Vemos a dos personitas que están peleando No sé si llegarles o no De rapiño Porque estaban diciendo que respete El uno versus uno Así es que Yo no respeto nada chicos Porque la gente tampoco respeta Así es que No tiene mucho sentido Pero bueno Ya este hombre mató al otro Así es que tiene vida No se podría quejar Porque tiene la vida Que le da el servidor Lo sacamos volando Y ahora sí Vamos a ir hacia la parte del centro Así lo sacamos volando Me tenía que cerciorar Y me pone Qué asco das Épico Yo quisiera preguntarme chicos Habrá alguna partida En la cual que si yo No se ha insultado De una manera muy rara Así es que Va a ser raro Pero bueno Oigan este igualado No lo saqué volando O era otro Hijo de su madre Viene otro men por acá A ver Voy a ver si lo podemos sacar volando Si lo puedo matar No y es que me llegan dos ¿Serán team? Si son team A ver voy a intentar matarlos A los dos Dark Wolf Va a morir Muerto Ahora vamos a matar al otro compañero Que es el otro team Bueno el otro men que estaba contra mí Que era igualado O calificado No me acuerdo cuál era Pero miren Lo terminó sacando volando Ahora yo voy a tener que matar A este compañero igualado Y es un igualado Por haber matado a mi presa A mi segunda presa Del team Era a mí a la doble kill Pero bueno igualado Va a tener que morir A manos de quesillo Agarrar de quesillo No huya por favor No corra por favor A ver lo matamos Miren lo sacamos volando Si buenísima Por cierto Olvidé comentarles en la partida anterior chicos Que me cambié de nick Y me puse un nick Que ya ni me acuerdo cuál es el nick Porque el nick me lo puso el servidor Y como se dan cuenta También me cambié del skin El skin me puse de cubo Para que piensen que soy cubo Y que no soy quesillo Porque yo no sé Por qué la gente piensa Que soy quesillo O sea no lo entiendo A ver Primer contrincante Vamos a ver si lo podemos matar Este es un mapa mucho de pvp chicos Y miren como les digo Aquí la gente no respeta uno versus uno Así es que respetarlo Pues sería un poco complicado ¿Por qué? Pues porque no se puede Si uno no respeta El otro tampoco Y hay un gran problema Con que la gente empiece A como que a seguir unas normas Las cuales nos los ponemos Entre nosotros Pero bueno miren Vamos a respetar esos dos Unos versus unos que hay Y yo voy a tener que esperar A alguien que se me enfrente Que por ejemplo puede ser Este que está por acá Lo voy a sacar volando Lo saco volando Ahí está Y ahora vamos a meternos De intrometidos por acá Este compañero creo que se llama lol El otro Miguel ¿Cuál va a salir volando primero? Miguel o lol A ver lo asesinamos Se pone lava Se pone lava solito típico Y ya combatimos contra lol Que nada más me está arqueando ¿Por qué? No lo entiendo chicos Espero no Ah si me llevé yo a la kill Es que yo me llamo Radiri Y ya no me acuerdo como me llamaba A ver vamos a tener que sacar volando a este men Bueno no lo saco volando Pero lo dejé ahí enredado en la telaraña Y lo tenemos como piñata chicos Ya que reventamos la piñata Vamos a reventar al penúltimo contrincante Ya pensé que era el último Que se llama Mike No alcanzo a ver bien el nick Si Mike A ver dos hits Y lo sacamos volando No Uy casi me saca volando este cubo Compañero cubo Cubo solo hay uno Y ese soy yo Bueno no soy cubo Pero bueno Lo sacamos volando chicos Último hit épico Y hasta la próxima Ok Este mapa no me termina de convencer mucho chicos La verdad es que A ver El centro es bueno Lo que no me gusta es el La parte de las islas Porque WTF ¿Por qué tengo mi skin? Y como que se buguean los skins Se supone que yo me había puesto otro skin Pero ahora me reseteó el mío Pero bueno X Lo que no me gusta del mapa chicos Es esta parte Esta parte del pvp No lo puedo creer Tengo una espada muy fea Bueno voy a cambiar al hacha Porque el mente tiene una tremenda espada Compañero se está laggeando Compañero Deme su espadita Por favor Lo matamos Lo asesinamos Deme su espadita Please No Me puede meter con vaso eh Me puede meter con vaso y me gana No Corazón y medio Uy lo matamos Buenísima chicos Pero miren Aquí este pvp es como que muy enjaulado Es como si metieras a dos personas En el ufc En un octágono Y a darse A matarse Y asesinarse Eso me preocupa un poco chicos Pero bueno Lo que más me gusta Son estas orillitas Compañero infinity Que le está pasando Compañero infinity Buenísima kill Que nos acabamos de marcar Tiene hack El que está ahí master No lo puedo creer chicos No se si se refieran a mi O que onda Y esperemos que no verdad Pero bueno a ver Compañero No lo puedo creer Con vito Con vaso Creo que me estoy alejando Un poco del micrófono chicos Disculpenme Es que como que estoy concentrado Más en la partida Estoy concentrado más En meter con vasos En asesinar gente En matarlos Y descuartizarlos Así es que compañero Eh no Alcanzo a ver como se llama Se llama Mike Ah miren Este ya me lo había encontrado Una vez pasada verdad Está poniendo TNT Es porque piensa Que la TNT me va a explotar Y me va a quitar Los 10 corazones de vida Pero lo cual no va a suceder Compañero Mike Tremenda jugabilidad Que está cargándose usted La verdad no se Si me vaya a matar Si lo vaya a poder matar Porque quiere huir No lo terminamos matando chicos Pero fue muy raro ese pvp Capaz si se pregunten Que porque no alcanzo A ver los nicks chicos Y es porque no traigo ahorita Mis lentes puestos Cuando no tengo mis lentes Y estoy jugando Casi no alcanzo a ver muy bien Aunque la pantalla La tenga enfrente de mi No alcanza a ver muy bien chicos Cerro bueno Compañero Like Lucky Lucky no se que Va a morir A menos de que si Lo enjaulamos Lo acorralamos No tengo lava Si hubiera tenido lava Lo hubiera enjaulado Allí en la lava Pero de todas maneras Lo terminamos matando Con el mismo nick Diferente skin No se porque No me cambia mi skin Posiblemente la gente Ya sepa quien soy Bien pues creo que Aquí ya me dieron bien mi skin Ya se sentio bien No se porque se bugueo Y esperemos también Que la gente no piense Que es que si Porque si no Va a haber tremendo focus Y es que chicos Pongámonos las pilas Vamos hacia la parte del centro Hacemos water drop Y no tenemos Digamos que buena armadura No tenemos tampoco Mala armadura No me voy a quejar No tengo hacha Ese es el único problema Por lo cual si me voy a quejar Compañero full iron Como esta Lo vamos a terminar Matando Asesinando Lo mato Lo asesino Aquí hay un compañero A ver Youtuber no mata Youtuber Así es que vamos a venir De este lado chicos Estoy viendo que de este lado Hay tremenda pelea De dos hits lo mato Esto es increíble Ey me dejó Perla de ender chicos Así es que buenísima Compañero papi dragón Como esta Nos encontramos nuevamente Hola papi dragón Que esta haciendo por aca Piensa que no lo voy a matar Perlazo de ender Skills de pot pvp player A ver de este lado hay pelea No quisiera matarlos Porque por algo Luego empiezan a criticar O a insultar A que sigo por ahi Por el chat Asi es que Compañero cubito Hola como esta Somos dos cubos Cubo vs cubo Y va a salir huyendo No lo puedo creer Pero miren Lo bueno es que este men Nos respeto eh El que esta aqui Nos respeto No nos hizo nada WTF esos hits Va demasiado laggeado Compañero Giovanni Lo voy a tener que asesinar Voy a tener que acabar Con su sufrimiento Llamado lagge Y muertisimo No entiendo porque la gente Juega con mas de mil ms Chicos Ponen el chat Que no se puede jugar Increible Bueno a ver Compañero Brandon Creo que si se llamaba asi Lo terminamos de matar Ganamos la partida chicos Y ahora si Me siento victorioso Bueno se supone que En este video les iba a hablar Algo de trobo chicos Y olvide decirles Los de trobo Yo se que ya los tengo Hartos de la plataforma Pero muchas personas Me siguen por alla Y quieren actualizaciones Acerca no lo puedo creer Lo alcancé a sacar volando Si no hubiera tenido La velocidad Yo no se que hubiera hecho Pero bueno se supone Que en este mes De hecho por estos dias Iba a ser un 12 horas El cual pues no lo pude hacer Asi es que Voy a tener que Posponerlo para Espero diciembre No se si a mediados O a principios Y bueno pues Yo les estaré dando fecha Chicos para lo del sorteo Que aun no es oficial Osea todavía no esta El sorteo como tal Si me quieren ir a A seguir en trobo Y me quieren ir a Adelantar el proceso Pues si la les agrada Esta demasiado Compañero por favor Mora que yo soy un corazón Uy por poquito Y me mate hermano A ver Este compañero Creo que estaba haciendo Un 2 vs 1 Asi es que no se lo vamos A tener que permitir Y va a empezar a gelear Como puerca chicos Esperemos que no Gelee demasiado Porque les digo A veces las partidas Aqui en OnlyMC Son partidas como de Final UHC Porque gelean Gelean y gelean Y no es como que Muy divertido estar peleando Contra gente que se la pasa Geleando verdad Asi es que bueno Siguiente contrincante Esperemos matarlo Me dejaron a muy poca vida Porque se metió gente Y empezó como que a dar espadazos Miren este fue el que se metió Lo voy a tener que asesinar Por que se mete compañero Te lo voy a tener que asesinar Le pondría lava Pero como estoy muy cerca de el Posiblemente me queme Pero lo hubiera hecho chicos Lo hubiera hecho Porque si no No me digas que se cayó Se cayó increíble Y lo mas increíble Es que ni siquiera Me dieron la kill Estas dos personas Son las ultimas que quedan Voy a tener que hacer una rapiña Porque voy a tener que retomar La kill que me habian ganado Compañero moradito Le vamos a llamar asi Porque como no traigo lentas No alcanza a ver nada chicos Asi es que yo nada mas me las juego Mi instinto me dice Mata al de morado Lo voy a tener que asesinar Y creo que ya esta En las ultimas Creo que ya esta dando lo ultimo Y no Creo que tiene todavía mas vida No lo terminé matando Buenisima Chicos de todo corazón Muchas gracias a todos Por haber visto este video Espero lo hayan disfrutado Recuerden que estare haciendo Directos diarios por trovo Asi es que Siganme por alla por trovo chicos Link en la descripcion Y pues bueno Gracias a toda la gente Que tambien me estuvo apoyando Por mi instagram Gracias a toda la gente Que se quedo hasta el final del video Y sin nada mas que decir chicos Muchas gracias Por haber estado por aca Y nos vemos En el proximo video Que por cierto Creo que ya voy a volver mas activo Espero Siempre digo eso Pero nunca termino haciendolo ¿Verdad? Hasta la proxima chicos Adios